¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Se organicen y primero coloquen, por ejemplo, los que ya son los primeros temas, sería bueno que lo entreguen en el tiempo, en el acto estipulado, para que el que está organizando lo que es la administración y gestión del libro pueda empezar a montar y crear la estructura base. Porque ustedes saben que siempre va a haber una estructura para cada uno de los capítulos, ¿ok? O lo administraron por temas, realmente no sé cómo lo van a manejar. Lo pueden manejar tanto por capítulos como por temas. Creo que estoy hablando mucho, ¿tienen alguna duda? Lo organizamos por temas. Perfecto, ok, mejor todavía. Ahora, recuerden que tiene que llevar una secuencia, ¿sí? La idea es que cuando se termine un tema, se le da inicio al siguiente, pero que haya alguna articulación con cada tema, ¿bien? Ajá. Bien, al inicio de cada tema debe haber como una presentación. Esa presentación tranquila es que la puedo hacer yo, una introducción de cada tema, ¿ok? Pero sí necesito que la introducción general de todo el libro, pues sea entre todos. Un aporte de cada uno, puede ser un párrafo que dé cada uno, ¿ok? Ok. Sí, por supuesto englobando lo que es las tecnologías de formación docente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo van? Cuéntenme. Háblenme ustedes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Dalila, buenas noches. Cuéntenme. Bueno, ya estoy mejor. Gracias. Contenta. Sí, sí, pensé que no iba a lograr enviar anoche la tarea, pero bueno. Pero lo logró. Sí, gracias al apoyo de mi hija Noeria, que bueno, es un monstruo en todas esas cosas, y realmente pues me levantó de la cama y fue la que prácticamente me ayudó a montar todo, porque ya había tirado la toalla en el ring, como se dice. Sí, sí, tranquila, mamita. Sí, sí, sí. Bueno, mire, en el caso de nuestro equipo, que es el que representa el bloque 1, ya Alfonso me comunicó durante la tarde, que ya junto con Guiomar, si no me equivoco, que es la persona que acompaña, ya tenemos este punto, el tema 3, ya el tema 2, ya mañana a primera hora, ya lo tenemos listo, estoy esperando los compañeros del tema 1, que es Enrique y Elisa, para entonces yo, del capítulo 1, del bloque 1, perdón, bueno, sí se puede decir capítulo 1, del capítulo 1, ahí ya poder yo acomodar y asustar, y que bueno, yo sé que no va a haber en este caso correcciones, porque mis compañeros pues son personas demasiado preparadas en este redactar y en escribir, pero de pronto que falte alguna cosita allí, algo, entonces yo trato de acomodar todo y enviárselo inmediatamente, me imagino que mañana va a estar en la tarde, antes de las 6 de la tarde ya tiene Anderson en su correo. Miren, esta es una sugerencia que les doy, sería bueno que cada una de las medidas que van montando el tema, que tienen que desarrollar, van montando una bibliografía de ese tema, ¿ok? Claro, por supuesto, profesora, en el caso de mi equipo, le pedí que cada tema tenía, al final tiene, igualito como se hace en un libro que uno lee, al final de cada tema debe tener su bibliografía en la cual se apoyan cada tema. Perfecto. Ahora, ahora, el mínimo, perdón, el mínimo son 15 hojas de cada tema, profe. Sí, es el mínimo, es el mínimo para que haya de verdad una producción intelectual. Sí, sí, me parece perfecto. Ahora, otra cosa, al final de cada tema, porque lo están trabajando por tema, sería bueno que manejen una síntesis curricular, así como un cuadrito pequeñito, donde narre quién es cada uno, ¿ok? Sí, eso se lo pedí. Colocó en una foto chiquitita y colocó en la descripción de las titulaciones que ustedes tienen, para que el libro lea, sepa que ustedes tienen las credenciales y los méritos para poder montar ese tema. Sí, pero bueno, en el caso del bloque uno, pues eso se lo pedí a cada uno de los compañeros, que en forma, suscita, ¿no? En dos líneas, como lo hacen en el libro de evaluación. Muy bien. Que el bloque uno, pues este, sea concreto y el contacto directo hacia ello. Y bueno, no les había pedido foto, pero entonces que la incluyan también. Me imagino que para el bloque dos y para el bloque tres también tienen que hacer lo mismo. Sí, unificamos. Anderson, una sugerencia. Cuando vayas a montarlo de la parte de los bloques, mi sugerencia es que sea por capítulo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No sé qué opina la profesora Daisy. A mí me parece muy bien porque cada capítulo tendría sus tres o dos temas, dependiendo cómo usted lo tiene estructurado en el programa. ¿Ok? Sería muy buena, sí. Incluso ya monté la propuesta, ya hice el oficio y todo, estoy esperando que ustedes me entreguen eso. Porque acuérdense que la revista de evaluación e investigación, ellos tienen revista y tienen libro. ¿Sí? Entonces lo voy a incorporar como una nueva edición del libro. ¿Ok? Ok. Porque el último que salió fue Retos Globalizadores. Este sería Tecnologías en la Formación Docente. Proctor, una pregunta que le quiero hacer referente a lo del libro. El hecho de ser coautores todos dentro de esa edición del libro, eso nos suma los créditos que están dentro de las 10 unidades, dentro de las 10 unidades. Sí, eso le suma créditos. Porque acuérdense que para usted graduarse tienen que tener mínimo dos publicaciones. Ajá. Y con el libro, ¿cuántas unidades serían, profe? Una sola publicación. ¿Una sola publicación? Entonces, ¿sería que una sola unidad? Sí. Ok. Perfecto. Y de todos modos eso se va a discutir con el consejo directivo. Una vez que ya tenga eso publicado, ya sea en modo online o en modo impreso, yo llevo la comunicación al consejo directivo del cual yo formo parte en el doctorado y hablaría pues con los profesores que conformamos el libro, ver cómo se va a tomar. Recuérdense que hay la conformación también de un congreso. ¿Ok? Que este también está incorporado entre esas unidades curriculares. ¿Y este congreso cuántas unidades representa, profe? Porque depende, depende de la naturaleza, depende de la cantidad de días, incluso del tema que se vaya a trabajar. Eso nosotros lo valoramos y dependiendo del nivel, si es a nivel internacional, si es nacional, si es regional, o sea, todo eso es lo que hace que lo valoremos y veamos cuántas unidades. ¿Ok? Ok. Me imagino que ustedes ya deben estar montados en eso. Pues montándonos como tal, no, pero sí, por ejemplo, he podido conversar con Elisa, o sea, con Enrique, creo que con Anderson, una vez también lo comentamos hace como dos materias atrás, con Diomar y con Suso, con el mismo foco, de manera muy informal, pero sí, ahí estamos pendientes. Lo que pasa es que el profesor Oscar, usted sabe que él es una persona que, aunque es muy organizado, no mantiene parados, ¿no? Que no, que todavía no es el tiempo, que todavía no es el tiempo. Tranquilos, tranquilos, yo lo más me reincorpore, este, forma activa, 100%, me encargo de esa parte, tranquilos, ya, gracias a Dios, está terminando la escolaridad la primera cohorte, ¿sí? Y entonces ya con eso, pues esperamos que defiendan, ahorita yo soy jurado de una predefensa, vamos a ver más, esperamos que salga el primero, ya, y con eso ya podemos seguir avanzando. La idea es que yo, pues también voy a montar en este congreso, ¿ok? En los anteriores no he tenido participación, pero ya en este sí, porque quiero que se destaque la parte terapéutica, ¿ok? Que se haga presente, sobre todo ustedes ya tienen las competencias y por lo tanto podemos incorporarlas, ¿bien? Que haya, aunque sea un apartado y que se trabaje de esa manera, de modo que podamos también trabajar videoconferencias con algunos ponentes, ¿sí? Ajá, bueno, profe, de verdad que mire, este, quiero, como esta es nuestra última clase por videoconferencia y creo que va a ser como presencial, ¿no? La última. Sí. Realmente, pues, yo creo, en mi nombre personal y yo sé que la mayoría de mis compañeros, de verdad fue, para mí, yo aprendí muchas cosas nuevas que no sabía, no había salido de Excel, de Word, de PowerPoint. La ofimática. ¿No? La ofimática, sí. Realmente, para mí fue bastante animada la materia, bastante interactiva, con mucha presión, de verdad que sí, lo confieso, fue con mucha presión, de verdad, a veces sentí que usted no, sentí que parece que usted no pensara que nosotros teníamos una vida. Está bien, está bien, ¿no? Tranquila. Sí, sí, sí. Te lo digo con propiedad porque usted sabe que, usted sabe, yo, por ejemplo, inicié las quimios ya oficialmente la semana pasada y, lamentablemente, pues, mi cuerpo no las aceptó como tenía que aceptarlas. Sí, yo sé. La semana también para mí fueron fuertes y entonces luchar y hacer las actividades y una cosa y tratándolo humanamente a poder cumplir porque, bueno, cuando todos somos tan responsables, pues, siempre tratamos a dar lo mejor. Pero realmente yo quedo con ese gusto, con ese buen sabor en mi parte profesional, de mi parte profesional, de haber aprendido a utilizar esta herramienta de Zoom, que me parece una maravilla. Yo incluso le dije a mi hija que cuando ella fuera a estudiar, porque ella se va a estudiar en Mérida de Arte, entonces yo le dije, hija, vamos a instalar tu equipo con Zoom y el mío Zoom. Y ella, pues, ella es otra generación y dice, no, mamá, eso a mí no me gusta, hay otras herramientas más avanzadas. Bueno, pues, yo me quedé chiquitica, ¿no? Pero, realmente, eso es una abrigo, porque creo que hay cosas mucho más superiores a las que aprendimos ahorita con usted. Pero, realmente, ese abrigo que le da a uno ese sabor de seguir aprendiendo y saber muchas cosas. Ya no soy tan inculta, ni tan inculta en el mundo de la tecnología. Ya sé cuando se habla de los ticogeneraciones, sé cuando se habla de las implicaciones didácticas, sé cuando se habla de la psicología del color. O sea, aprendí cosas maravillosas que no sabía y que no había aprendido con las otras materias. Realmente, este doctorado me tiene a mí enamorada. Y sí, es verdad, hay muchas cosas que nos causan presión. Por ejemplo, usted es una de esas maestras, el profesor Adrián, yo creo que Elisa y los compañeros se van a arreglar lo que yo voy a decir. Pero usted es de esas maestras atontadoras. Con tanto conocimiento y con tanto conocimiento y tanto conocimiento, y uno como que se queda así como, uy, Dios mío, no, no, ¿dónde será que la profesora cree que uno no tiene más cosas que hacer? Pero, realmente, mire, Carolina, recién de mi parte, mi respeto, mi admiración, porque aprendí. Aprendí que esa parte de este aprendizaje profundo sí lo vi en mí. Lo vi en mí perfectamente e infinitamente agradecida y gracias al universo por haber sido mi maestra en esta área. Ay, muchas gracias. Bueno, profe, yo pido buenas noches. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, profe. Gracias a Dios. Estoy intentando hacer la cena para poder integrarme. Sí, te entiendo. Sí, mire, mi profe, yo pido exactamente igual que Dalila. Para mí fue un aprendizaje significativo, a pesar de que las tareas de los niños, el trabajo. Bueno, hay veces que dices, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacerme? Que me ha pasado a las 2 de la noche, me he parado a las 5 de la mañana. O sea, es fuerte, pero cuando a uno le gustan las cosas, uno las hace encantadas. Ahí suda al principio, pero después cuando la gana el gustico, de verdad, no cree, de pronto. Pero, mire, cuando eso le digo, yo al principio hice un borrador de portafolio, hice un borrador, y entonces cuando yo me di cuenta, le he mandado a todo el mundo el borrador. Claro, este no era el borrador. Sí, lo vi. Ese no fue el que hice, porque el que monté fue el que hice verdaderamente, ¿no? Sí. Entonces yo digo, ay, mira, pero este borrador, ¿para dónde me fue? Y cuando yo dije, se lo había mandado a todo el mundo. Sí. El borrador que había hecho. Pero bueno, eso fue parte del aprendizaje. Sí. Y después me di cuenta que eso me sirvió. Y hasta mi hija también lo aprendió a hacer también. O sea, eso fue un aprendizaje en colectivo en mi familia. Muy bien. Y todo, pues, en realidad, pues, me ha servido. Y todas esas herramientas, yo les he hecho a mi esposo, para el próximo semestre las voy a poner en práctica con mis estudiantes. Muy bien. Tanto los de pregrabos como los de cobrados, porque de verdad, que eso, yo me di cuenta que el aprendizaje, que uno tiene en línea, es muy importante. Porque uno hace un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, y se da verdaderamente el aprendizaje autónomo. Está claro. Y el que tiene que darse, por supuesto, en línea. Profe, en cuanto, pasa que llegué tarde. Muy bien. En cuanto al número de páginas, Dalila, por un mensaje, me decía que era 15 mínimo, ¿verdad? Sí. De cada página. Sí. Sí, porque es que yo necesito valorar la producción de cada uno, ¿ok? Entonces, es muy sencillo sentarse y redactar una, dos, tres páginas. Pero ahí el conocimiento es muy superficial, y yo necesito ver ese conocimiento semántico que ustedes armaron en cada tema, los resultados a los que ustedes pueden llegar. ¿Cómo ustedes lograron hilar cada uno de los elementos que yo les di a lo largo del desarrollo de la asignatura? Si bien es cierto, se nos quedó muy corto el tiempo. Realmente, para mí, cuatro semanas es nada. O sea, yo, esto que les di es para darlo durante un año, ¿ok? Sí. Y eso sí, profundizar bien en cada tema. Bien. Sí. Yo les di a ustedes, digamos, que solamente el 10%. O sea, ustedes tienen que, por su parte, seguir profundizando cada uno de ellos. Incluso ahorita, con lo que ustedes van a hacer de cada tema, ustedes van a alcanzar hasta un 20%, ¿ok? Y luego, cuando ustedes empiecen a incorporarlo en el aula, ¿sí? En este caso, dentro o fuera del aula, dependiendo de qué tipo de modalidad educativa ustedes van a trabajar, y sobre todo, con qué clase de estudiantes también van a trabajar, ustedes van a ver cómo elevan ese nivel de conocimiento. Lo llevarán ya a un 35% o 40%. Y cuando ustedes ya terminen su tesis doctoral, que sea o no del área de informática, ustedes van a incorporar elementos. Igualito. Igual, así yo no sea su tutora, esto ustedes se van a dar cuenta más adelante. Cuando la presenten, le dirán, oye, mira, utilicé todo lo que la profesora me dio. Sin darme cuenta, lo incorporé, ¿ok? Y de aquí adelante estoy segura que con el resto de asignaturas que tengan pendientes por cursar, que no sé cuántas, les quedan pendientes educativas y obligatorias, ustedes van a ver una diferencia. Mire, profe, en cuanto a ese primer tema, en ese primer tema tuvimos, por supuesto, las generaciones, ¿no? Ok, yo puedo incluir también las nubes, por supuesto, en el tema uno. Obviamente, luego de que haga una explicación profunda, de hecho estoy incluyendo videos, diagramas, mapas también estoy incluyendo. Muy bien. Todo lo que vimos y lo que no vimos también lo voy a incluir allí, ¿no? Bueno, debajo de los videos, coloco el título del video, la dirección electrónica a la que corresponde. Recuerda incorporar, disculpa que te interrumpa, pero es importante incorporar las normas APA con lo que es la publicación de elementos online, ¿ok? Busquen esa parte. Eso es muy importante para aceptar esas normas, ¿sí? Yo vi que por ahí alzó la mano, este, ya. Ajá, Erika. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Erika. Yo también quería comentar algo con respecto al tema con el que yo estoy trabajando. Sí, voy ya a presentar, o quiero presentar, aquí dice compartir pantalla, ¿yo ahí puedo reflejar lo que le quiero mostrar? Sí, claro, ¿cómo no? Ok, voy. Ahora, ¿cómo lo hago? Ya va. Tienes que darle abajo en share. Ajá, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ajá. ¿Están viéndolo, sí? Todavía no le has dado cuenta. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, el esquema que más o menos yo monté, a mí me tocó trabajar con Leonardo. Realmente no hemos podido comunicarnos, él me mandó un mensaje, yo lo he tratado de llamar, pero no ha habido comunicación. Entonces, el título del bloque con el que yo pienso, o sea, con el que voy a trabajar es evaluación con TICS. Tengo introducción, consideraciones generales sobre evaluación, evaluación de los aprendizajes con TICS. Luego tengo el punto específico, que es criterios e instrumentos para la evaluación. Tendría unos aspectos teóricos sobre criterios e instrumentos, serían conceptos, tipos, aplicaciones, potencialidades. Pero, volví a revisar las actividades que hicimos con usted y está el bloque, el blog donde reflejamos algunos elementos y incluso aquí coloco las preguntas. Sí, esta opinión de los docentes sería como un apartado de ese capítulo. Y entonces, pues, quería preguntarle si se puede utilizar la información que los compañeros incorporan en esas respuestas. Incluso, estuve leyendo sobre la técnica DELFI, a ver si podría adecuarse a esas preguntas. A ver, Erika, te digo lo siguiente, ¿sí? Fíjate que la parte de las opiniones de los docentes, que es referido al blog que nosotros construimos en el aula, necesito que si incorpores la opinión de ellos, vaya ya a una cita textual. ¿Ok? Sí. Y antes de eso, necesito que hagas referencia al blog, pero como un instrumento de evaluación. Ajá, claro. ¿Ok? Perfecto. Y cuando hagas la parte de la conceptualización, te apoyas por lo menos mínimo cuatro autores distintos. Ok, cuatro. Para que haya una referencia teórica bien argumentada. Ok. Listo. Y ya tengo aquí copiadas las otras cosas que se plantearon, que es la síntesis, las referencias y lo de las 15 páginas que había ya incluso Anderson informado con respecto a eso. Muy bien, perfecto. Listo. Ay, Rosa, disculpe, yo voy a la síntesis que dice Erika. Curricular. ¿En qué parte va? Disculpe, porque tu etiqueta se pide. Ah, al final de cada tema. Ah, perfecto. De los interesantes de ese tema, ¿no? Es que eso es más o menos para tener una breve introducción o reseña de qué es lo que cada uno tiene como titulación. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces, esta mañana lo voy a presentar. Ajá, y un correo para que si los quieren contactar y profundizar sobre esa temática. Porque recuerden que en ese momento ustedes son expertos del tema. Ajá, perfecto. Perfecto, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? De momento, nada. Nada. Las imágenes, hablaba algo de las imágenes Anderson, que había que revisarlas a través de un programa. No, no, que tienen que ser con licencia gratis, ¿cómo? Ajá. 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 No se pueden encerrar todo el libro. No se puede encerrar todo el libro. Exactamente. Como eso va a ser una publicación online, que va a tener acceso a todo el público, si nosotros utilizamos alguna que tiene derecho a autor, nos podemos meter en algún problema. ¿Ok? Entonces, es importante que busquemos que sean CC o Creative Commons. Incluso hay una galería de imágenes que son de formato libre y que ustedes pueden incorporarles y utilizarlas dentro del desarrollo de cada tema. ¿Ok? Pero a esa imágenes se les puede colocar debajo la dirección. Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. Esa es una de esas fotos que he visto, como que no tiene una fuente exacta, así, de dónde. Entonces, en las normas APA hay una parte que dice que se puede colocar el sitio o la fuente donde se extrajo, en este caso, el sitio web. ¿Ok? Es lo que yo he dicho, profe. Y la fecha, la fecha en la que se tomó. Acuérdense que uno tiene que colocar la fecha de consulta, que es totalmente diferente a la fecha que tiene creación la web. ¿Ok? Entonces, es lo que yo he hecho. Perfecto. Pero, por lo general, traten de no utilizar elementos que no tengan autorización. ¿Ok? Sí. Y si van a ser nubes de palabras y van a utilizar, générenla. Créenla ustedes. Sí. ¿Bien? Yo estoy creando, yo estoy creando. Perfecto. Y también hay un espacio en la web que permite crear las imágenes y dejarlas con cc. O sea, que ustedes mismos las diseñan y las montan. ¿Ok? Les da incluso las herramientas y ustedes pueden buscar las imágenes libres y las montan. Como hacer un collage. Como yo veo que muchos utilizan el picolage. Ah, chévere. Ajá. ¿Bien? Bueno, muchachos. No sé si tengan más dudas. De mi parte, ninguna. Muchas gracias por todo bien, profe. Bueno, siempre a la orden, muchachos. Les deseo todo el éxito del mundo con la culminación de este tema. ¿Ok? Y cualquier cosa, pues bueno, me buscan. Ajá. Profe, en términos generales, ¿cómo les pareció el grupo de la Tercera Corte? Bueno, mire, estoy muy satisfecha con el desempeño de cada uno de ustedes. Incluso he ido acrecentando, ¿ok? Lo que son mis expectativas. Este, he visto el logro de ciertas competencias en TIC en cada uno de ustedes. No voy a generalizar porque no todos desarrollaron las competencias como tal. O la cantidad de competencias que yo tenía. Pero sí puedo puntualizar que en su mayoría las lograron. ¿Ok? Este, también pues los felicito porque lo importante para mí es el desempeño de cada uno tratando de lograr cada uno de los objetivos y las actividades planteadas, ¿ok? No la perfección, como les dije. Para mí es muy importante ver que ustedes se esmeran, buscan desarrollar, buscan utilizar, buscan aprender. Este, ha sido de verdad un trabajo colaborativo entre todos. Espero ver el resultado final a través de este libro. Estoy muy entusiasmada y esperando que eso llegue rápido a mis manos para poder revisarlo, ¿ok? Pero en términos generales, excelente. ¿Bien? Ok. Bueno, muchachos, entonces me despido. Tengo a mi bebé llorando ahí adentro. Bueno, que les vaya muy bien. Cualquier cosa, recuerden que me pueden contactar ya sea por la plataforma Moodle o por el grupo del doctorado o incluso por correo electrónico. ¿Ok? Y si se ameritan de otro encuentro en Zoom, pues ustedes me dicen. ¿Bien? Pues la fecha sigue hasta el lunes o, digo, algunos días adicionales. Bueno, mire, tentativamente está hasta el lunes. Por lo general doy un plazo de un día más, martes, miércoles, dependiendo de cómo ustedes se sientan. De todos modos, el que me puede solicitar un tiempo adicional es Anderson, que es el administrador general, y el que me puede decir, mire Carolina, tengo todo tal fecha, necesito ensamblar todo, no me da chance, y yo pues le daría un plazo. ¿Ok? Muchachos. ¿Bien? Bueno, muchachos. Bien, bien, bien. Entonces, feliz noche. ¿Sí? Feliz noche. Feliz noche. Vale. Vale.